Como en un sueño fue aquel primer amanecer Tú me enseñaste a amar, yo solo te enseñé a querer Como en un sueño es cuando el primer amor se da Con fuego, con pasión por toda una eternidad Y un día sin querer, nuestro amor queda en el ayer Y casi sin razón nos decimos adiós A solas pensaré, si tu culpa la mía fue Lo que marchitó, la promesa de tanto amor Y un día sin querer, nuestro amor queda en el ayer Y casi sin razón nos decimos adiós A solas pensaré, si tu culpa la mía fue Lo que marchitó, la promesa de tanto amor Lo que marchitó, la promesa de tanto amor La promesa de tanto amor La promesa de tanto amor La promesa de tanto amor